Una vez más, Janina La Torre es noticia por lo que manifestó en su programa de radio del Observador, donde salió con los tapones de punta contra Romina Uriig en medio de los escándalos que involucran a su ex marido, Walter Festa. A ver, pongámonos en contexto. ¿Qué te voy a creer, papita? Si mentís desde el día que entraste al reality. ¿Sabes cuál es mi único problema con vos, Romina Uriig? Que sos chorra, que sos corrupta, que fuiste ñoqui. Que estuviste empleada en la intendencia de tu marido, que después fuiste diputada, que tuviste la indecencia de decir que no sabes para qué fuiste, que te puso tu marido pero que te ocupabas de los comedores, arremetió. Y a mí, cuando escucho todo eso, me da vergüenza. Porque eso es ser chorro, es ser corrupto. Y es agarrar laburos para los que uno no está capacitado. Y yo con la gente K, que es corrupta, como vos y tu marido, porque los dos están denunciados, los dos fueron funcionarios públicos, tienen que dar explicaciones del patrimonio, de lo que hicieron y cómo chorearon, apuntó Yanina Latorre. Sin pelos en la lengua, la angelita redobló la apuesta y fue por más. Yo no soy mala, tu problema es que digo la verdad. Tu problema es que me llega la data. Cuando ayer empezaron las notas, me empezaron a escribir dos chicas de Moreno que me hablan siempre, con nombre y apellido, las causas, son las que me mandaron los recibos de sueldo de ella, lo que ganaba, contándome la apuesta, explicó. La mina sigue viviendo en alta vista, ella dice que es alquilado, la casa parece que es de un testaferro y no es alquilada, igual todo lo hablé en potencial, porque las conozco, estas encima de ser chorras, después van y te hacen un quilombo. ¿Qué te vamos a creer? Que te separaste de, Walter Festa. Si en la casa dijo que era manicura, que no tenía plata para mantener a las hijas y que sufría violencia económica. Salió en la casa, tenía una mansión en alta vista, la esperaba el tipo con globos, y él dijo que no estaba separado, disparó. Fue al bailando con el tipo ahí parado y llevaba bandejas de comida para todo el mundo. Después, nos enteramos de la causa, tuvo el tupé de venir L.A.M. y decir que la causa era inventada. Es una denuncia por corrupción, hay terrenos, hay testaferros, hay guita, hay cuentas. No llores, ma, anda a la justicia y demóstrame que no sos chorra, sentenció Yanina Latorre.